Felices porque pudimos cantar en nuestra ciudad con mucha gente, mucha gente que ha venido de diferentes lugares, que nos ven por primera vez en este festival, de los cuales somos hoy los que recibimos, ¿no es cierto?, a nuestro público. Así que muy felices, estábamos asustados porque a la tarde está fielito el clima, pero bueno, gracias a Dios está lleno de estrellas el cielo y se pudo trabajar tranquilo, pudimos divertirnos juntos a nuestro público y hacerlos disfrutar, que es lo que más importa. ¿Actuaron la primera noche y la última? Claro, la primera noche, bueno, tuvimos el privilegio de interpretar en vivo el himno hermano de la humanidad del maestro Bebe Martínez, y hoy, bueno, presentando ya canciones del nuevo material y haciendo un poquito el espectáculo que estamos vendiendo por la temporada. ¿Cómo es este nuevo material? Bueno, hemos tratado de reflejar energía, como decía Martínez hace un rato, un 80% son canciones propias, es una manera por ahí de poder continuar con un estilo y tratar de hacer algo diferente. Pero sobre todo hemos tratado de que sea bastante variado, que tenga chacareras, tiene samba carpera, tiene una samba romántica, tiene un tango hecho canción, tiene una balada, tiene un tinku, son 10 canciones que son bastante diferentes, para que haya un poquito para todos los gustos, ¿no? Pero propio, porque es una manera por ahí de querer seguir marcando nuestro estilo. ¿Lo van a presentar dentro de poco tiempo? Sí, estamos armando lo que va a ser la presentación y hoy hemos hecho algunas canciones del disco, así que estamos muy contentos. El más joven, el más nuevo del grupo, bueno, ¿cómo te sentiste en esta presentación aquí en Colectividades, el festival más importante de Alta Gracia? Y uno de los más importantes de la provincia, seguramente. Bueno, yo la verdad, ellos ya han estado antes en el festival, yo desde que estoy en la clave, bueno, el año pasado no pudimos estar por la lluvia, y bueno, esta noche fue la primera noche en la que subí al escenario de Colectividades, y bueno, la verdad, re contento porque vimos tantas caras conocidas, familiares, amigos, y la verdad fue un show diferente al lado de, hemos estado en otros festivales y ha sido muy lindo, pero cuando te reencontrás con tus amigos, con tu familia, te sentís más seguro de lo que haces, y creo que hoy lo disfruté al máximo, hoy lo disfruté al máximo. ¿Y están con muchas presentaciones en la provincia? Sí, tenemos, bueno, ya venimos haciendo, arrancamos en julio a trabajar, ya obviamente la temporada sube en enero, en enero hemos hecho casi 10 festivales en el mes, en finales de diciembre hasta finales de enero, y ahora nos quedan algunas fiestas por el interior, en Estancia Vieja, tenemos el Festival del Indio Bamba, la fiesta criolla de Juárez Selman, junto a los Tiki y Rally Barrio Nuevo, en Juárez Selman, tenemos Giritas por el lado de La Pampa, Victorica, Telem, Telam, no sé cómo se llama bien, y bueno, y ahora preparando, metiéndole mucha pila a los que van a hacer la presentación del disco, que queremos hacerlo en Córdoba, acá en Altegracia, Carlos Paz, te contendió que vamos a hacer un teatro, y Ananizacate, que siempre nos reciben muy bien. Contanos, ustedes son para recordar primos hermanos. Sí, primos hermanos, antes estaba el hermano de Cristian, que también, así que seguimos siendo sangre, seguimos siendo familia, y los tres primos hermanos, nuestros padres, los tres son hermanos entre ellos. Se llevan muy bien. Gracias a Dios, por ahora sí, no sé, de acá 30, 40 años, no, no, sí, nos llevan muy bien. ¡No, no, no, sí, no, sí, no, sí! Mi corazón, de montas tanto me enloquece y yo no puedo recordar En todos lados te ofreces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos mirando desde mi vivir En esa noche no hay más luna y como un hombre más que en una crece una fortuna con una dicha que me da Si te quiero, te quiero, te siento en mi pecho Es el gran amor que me siento Te quiero, te quiero, te siento conmigo Yo siento si hay más que tu amigo Te quiero, te siento en mi pecho ¡Narga! ¡Vamos arriba! ¡No me queda! ¡Gracias!